Hola y bienvenidos al grupo VIP de pre-lanzamiento de Builderall 5.0. Te pido que veas este video de dos minutos hasta el final para obtener información importante sobre el evento. Este es un grupo muy especial de personas invitadas a uno de los eventos de lanzamiento más importantes que hemos realizado. Y si estás aquí ahora es por una comunidad especial de la que ya formas parte. Puede que te haya invitado algún amigo tuyo o que seas uno de nuestros fieles clientes desde hace varios años. No te preocupes, no enviaríamos ningún tipo de spam a este grupo. Aquí solo te proporcionaremos toda la información que necesites durante este lanzamiento y nos aseguraremos de que solo los invitados VIP tengan acceso a esta oferta. A partir de hoy publicaré aquí las instrucciones sobre la super oferta de acceso VIP de por vida a la plataforma más completa, sólida y moderna de marketing digital. Asegúrate de ver todos los videos y prepárate. El jueves serás parte de un evento que revolucionará toda esta industria. El lanzamiento terminará el jueves por la noche donde tendremos la fiesta de lanzamiento con algunos invitados especiales, distribuyendo gran contenido y por hacer parte de nuestro live también. Por lo cual en breve te mostraré cómo unirte. Ya sabes que hay 20 mil dólares en premios que se repartirán entre los 20 mejores promotores que nos ayuden en este lanzamiento. Solo tienes que compartir tu enlace con algunos amigos y estarás dentro. Además de los 3 mil dólares serán otorgados al azar a un afortunado participante de los grupos. Pero este invitado debe estar suscrito a nuestro canal de YouTube y debe permanecer en el grupo hasta el jueves por la noche cuando el lanzamiento termine. Además de este video encontrarás los enlaces de promoción y resultados de ranking de lanzamiento así como el enlace a nuestro canal de YouTube. Asegúrate de suscribirte. No querrás correr el riesgo de perder 3 mil dólares. Ahora es el momento de pedirte un poco de paciencia. Como en las próximas horas habrá gente uniéndose a este grupo, estaré publicando este mismo video unas cuantas veces. Espero que no te importe. Debajo de este video verás un enlace a una sala de chat. Mi equipo y yo estaremos en este chat durante los próximos días en horario laboral respondiendo a todas tus preguntas. Todo lo que tienes que hacer es pulsar en el chat de abajo y preguntar. Pero por favor, ten paciencia ya que responderemos a todos sin la ayuda de ningún bot. El chat será atendido por personas reales y la respuesta puede tardar algunos minutos. Pero nos aseguraremos de que tengas todas tus respuestas para el día del lanzamiento. Muchas gracias por tu fidelidad y si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Estoy deseando trabajar contigo. Espero que podamos cambiar tu vida con nuestra plataforma y nos vemos pronto.